1. Los miembros de BTS abandonan el grupo 1x1. Jim fue el primero en unirse al ejército. Ya está dando servicio y saluda a todos sus fans. El segundo en devolverle la patria será Jungkook, seguido de Jimin. Así lo informó la dirección del equipo. 2. Entonces, se supo que Jimin irá al ejército justo después del año nuevo. Ya grabó todas sus partes de futuros hits y puede ir a servir. Es cierto que a veces los chicos todavía se reúnen para grabar material nuevo. 3. Sí. El próximo en irse es Jungkook y luego Jimin. Esta es una historia normal. Porque cuanto más rápido sirvan todos, más pronto los ARMY los volverán a ver en conciertos y otros eventos. 4. Queremos que todos los muchachos regresen a casa a mediados de 2024. Ahora se les necesita más allá. Es su deber. Los chicos están tranquilos con lo que está pasando. Quieren reunirse de vez en cuando para crear, pero todavía estamos negociando con las autoridades sobre esto. 5. Son un proyecto importante de Corea del Sur y debería haber concesiones. Dijo uno de los representantes de HYBE. 5. Son un proyecto importante de Corea del Sur y debería haber concesiones. Dijo uno de los representantes. 5. Son un proyecto de Corea del Sur.